Pueden sentarse. En la intención de la misa que estamos celebrando, también tenemos presente la acción de gracias por los 40 años de presencia en nuestra diócesis de la vida contemplativa. Las hermanas Clarisas, el día de hoy, están cumpliendo 40 años en nuestra diócesis de presencia. Primero estuvieron donde es la parroquia San Juan Bosco y ahora están camino al Guanacaste, yendo camino al Diría, en su convento nuevo. Cuando iniciaron las hermanas mexicanas, ahora ya solo quedan dos mexicanas, ya muy ancianas, y ya el resto son nicaragüenses. Le damos gracias a Dios porque son para toda la Iglesia Universal, que ellas están sirviendo a la Iglesia de todo el mundo, porque rezan por todo el mundo. Pero especialmente nos acompañan a nosotros en nuestra diócesis de Granada, y son muy importantes. Alguna vez una persona me dijo, ¿y por qué no saca esas monjitas que están encerradas, que nunca salen, que salgan a evangelizar a los niños, a los jóvenes, a las comunidades? Ahí están encerradas, están perdiendo el tiempo. Y yo le hice ver que las hermanas Clarisas son con su oración la que nos sostienen y la que nos hacen dar frutos. Y les hice la comparación con un árbol, un árbol de mango que da mangos hermosos, que está verde todo el tiempo y aún en verano da frutos. Pero ese árbol para ver esos frutos es hermoso árbol y esos hermosos frutos necesitan tener raíces. Si las raíces se malean, si las raíces no funcionan bien, si las raíces se secan, todo el árbol se seca y no da fruto y se cae. Pues las hermanas Clarisas en nuestra iglesia, en nuestra misión son las raíces que nos sostienen, que nos hacen estar siempre vivos, vivos y la que nos hacen dar frutos. Sin la oración de ellas, nuestra actividad pastoral sería infecunda. No daríamos frutos. Así que son necesarias porque ellas son las raíces que nos sostienen, que nos hacen dar frutos. Le damos gracias gracias a Dios por estos cuarenta años de la vida contemplativa, por esa vocación, hermanas que se encierran para rezar por nosotros día y noche y quedan ahí para siempre en el convento. Ahí tienen ya su cementerio porque ni muertas salen del convento. Oramos por ellas, les apoyamos porque este convento de Granada tiene una particularidad que depende totalmente no de los franciscanos, no de la orden franciscana, sino dependen directamente del obispo de la diócesis, dependen de la diócesis. Entonces, tenemos una cercanía muy grande con ellas.